Música Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Como cada 24 de marzo, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú ha organizado un encuentro para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, en el marco del Mes de la Mujer, el viernes 27 de marzo a las 19 horas, se desarrollará en el Centro Cultural Leopoldo Marechal un café literario a cargo de la profesora Ana Lauberfina. El 24 se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. A tal efecto, desde la mañana muy temprano se embandera toda la Plaza General San Martín y posteriormente, a partir de las 18 horas, se hará un espectáculo para toda la comunidad. A las 18 horas, como les decía, frente a la Plaza Aleta Belgrano, General Manuel Belgrano, allí habrá actividades circenses a través de Ballena Circo de Mar del Plata para los niños. Este espectáculo está pautado en 30 minutos. Posteriormente, frente al Palacio Municipal, en el escenario tendremos algunos artistas locales. Posteriormente, toda la danza a través de Girón Gaucho y culminamos con la gauchada. Año tras año, hacemos diversas actividades. El año pasado, la conmemoración se hizo a través del museo. En el año 2011, con una obra teatral que vino propuesta desde la Ciudad de Buenos Aires y todos los años con una conmemoración, como te decía. No, por el Día de la Memoria no. Sí comentar a la comunidad que el día 27, en el marco del Mes de la Mujer, a través del taller literario que está a cargo de la profesora Ana Laura Espina, convocados a través de la biblioteca. Se organiza junto con ellos una actividad como será un taller literario, un café, donde podamos recordar a esas mujeres que patearon el tablero. Así se denomina, mujeres muy transgresoras. A lo largo de muchos años, han preparado un PowerPoint, lectura. Me parece que será un grato momento para compartir. Ya llegarán las invitaciones, pero en general toda la comunidad, todas las mujeres están invitadas para el viernes 27 a las 19 horas en el Centro Cultural Leopoldo Amarellal, para recordar a esas mujeres y terminar de homenajearnos todas. En el taller está abierta la inscripción para todo aquel que quiera participar. En esta oportunidad, el taller que viene trabajando año tras año, ha sido convocado para recordar a la mujer. Las inscripciones se realizan como se vienen realizando todas en la Escuela de Arte General Manuel Belgrano. En la Escuela de Arte General Manuel Belgrano. La Escuela de Arte General Manuel Belgrano ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Estuvimos con Andrea Varela, bibliotecaria municipal, que nos comenta acerca de la incorporación del programa DIGI-BP. A partir de la implementación de las nuevas tecnologías, se ha agilizado mucho el labor del personal de la biblioteca. También permite al usuario, desde su hogar, conocer los libros disponibles junto a su género y una sinopsis del mismo, sumado al dato de si el libro está en ese momento disponible o ha sido prestado. Buen día, soy Andrea Varela, les hablo desde la biblioteca, para comentarles una nueva novedad que nos involucra a todos, no solo a la biblioteca, sino a la comunidad. Hace un año y medio aproximadamente venimos esperando la migración de datos del Pérgamo al sistema DIGI-BP, que es una red digital de bibliotecas populares, que nos provee con la vida. Eso nos ayuda a automatizar la información y la administración de los servicios de la biblioteca. Y nos facilita un montón de cosas, no solo a nivel técnico, dentro de la biblioteca, sino también beneficios para la comunidad, para el usuario. Esto incide favorablemente en que cualquier usuario, o así no sea usuario de su casa, puedan entrar al sistema a través de internet, con un link, una dirección de correo, y pueden acceder a nuestro acervo, ver la cantidad de volumen que tenemos, no solo por autor, género, sino también la cantidad, las editoriales, o sea, pueden acceder a todo ese tipo de información, hacer reservas, y no venir directamente a la biblioteca. Es una forma también de llegar a la gente que por ahí no se anima. Pero es un gran avance, no solo a nivel técnico, sino también para la comunidad. También queremos avisar que cuando tengamos ese link, nosotros lo vamos a publicar. Para eso, nosotros también tenemos que seguir capacitándonos, si bien ya la base de datos, la migración está hecha, pero tenemos que seguir capacitándonos. Por lo pronto, en los días 27 hasta el 30 del corriente, vamos a participar de Tecnópolis, donde se hace una capacitación, irá la señora Norma Castro, que concubrirá los talleres de impacto social de las bibliotecas populares, como también los derechos de los usuarios y la formación de usuarios. Y en mi caso, voy a participar del taller de catalogación en el campo virtual de DGVP, para seguir formándonos y también poder venir y transmitir a nuestras compañeras, que también se podrán capacitar de forma virtual, porque este sistema tiene un soporte técnico que permite eso. Bueno, la biblioteca hoy cuenta casi con 30.000 libros y también toda la parte de audiolibros, que también se sigue fomentando y se sigue creando, con lectores voluntarios de Maipú. Y también tenemos la parte de películas, tanto infantiles como cine internacional, cine argentino. Vamos a tener, en el caso nuestro interno, tenemos un usuario y una contraseña, cada una va a tener un módulo aparte, cada una va a tener una contraseña y un usuario distinto para poder hacer el préstamo. Cada una va a ser responsable de ese préstamo, pero además, en el caso de la gente, como vuelvo a repetir, va a tener un link donde va a poder acceder a toda esa información de forma libre, con respecto al acervo que nosotros tenemos en la biblioteca. No necesariamente tiene que ser socio para poder acceder a la información, que se van a poder ver a través de Internet. Cualquier persona tiene ese link, entra y va a poder ver nuestro material. No, no es la única capacitación. Es un programa más que complejo, completo. Es muy completo. Entonces necesita diferentes niveles. Ya ha habido varias capacitaciones. El año pasado fuimos a Bahía Blanca y en esta oportunidad iremos a Tecnópolis. Y así hasta que se terminen las etapas. Pero bueno, es muy complejo y lleva tiempo poder aprender y visitar cada compartimento. Está repartido en cinco módulos que tienen que ver con socios, cobranza, préstamo, circulación, catalogación. Así que lleva bastante tiempo. Bueno, los invitamos a la biblioteca, como siempre. Pueden venir a investigar, a llevar el libro, a ver las novedades. Tenemos muchas novedades que hemos comprado en estos días. Así que los invitamos a venir y 8.30 a 6.30 de la tarde, como siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dejarme solo Estoy abriendo el fuego Fuego el lector Dejarme solo Fuego el lector Fuego el lector Fuego el lector Y sin respuesta El riesgo es el camino Más intenso Pueden dejarme El dolor Afuera el frío envite Adentro el vertigo Pueden dejarme El dolor Fuego el lector Fuego el lector Fuego el lector Ya voy a ser tu superhombre Pueden dejarme Pueden dejarme Más intenso ¡Siempre respuesto! ¡Siempre respuesto! del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.